Música 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 Quisiera decirte que hoy soy de Madrid Que no he olvidado lo de tu perdida Que condenado no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Me sigo agonizando, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Música A ver, queremos que se quiera todo la chava Se está cerca de la cabeza que ya se le sabe A ver, niños, quise Música 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 No soy perdido. No soy perdido. Las noches me saben a puro dolor. No soy perdido. 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 Y te doy horas y te estoy amando en este momento. No hacía falta escuchar de nuevo. ¡Suscríbete al canal!